y dieron la salida y se fueron a la lucha Humo, Humo, Humo arranca último Pockeris por la parte de afuera está tratando de dominarlo consigue en los primeros 150 metros tiene ventaja de tres cuartos de cuerpo Imperio D adentro en el segundo lugar Gigi Conquest corre tercero en el cuarto adelanta afuera Humo, Humo, Humo en pelea con Colosal luego está a la parte de adentro Big Royal Lineage en lucha con Who South penúltimo corre Grealish Charm el último puesto es de Majestic Corredor hay unos siete cuerpos del primero al último cuando van al puesto de los 600 metros sigue dominando Pockeris tiene ventaja de cuerpo y medio Imperio D en el segundo lugar a medio Colosal adelanta la parte de afuera en el tercero a medio en el cuarto Humo, Humo, Humo en el quinto viene avanzando Grealish Charm por la parte de afuera 400 metros para el final Pockeris cuerpo y medio al frente Imperio D está abrigado a la baranda y trata de adelantar en el tercero a la parte de afuera Colosal cuarto avanza Grealish Charm entran a la recta final Pockeris domina por tres cuartos de cuerpo Grealish Charm viene fuerte por la parte de afuera Imperio D está en la baranda a 150 para el final Grealish Charm está emparejando domina en los últimos 100 metros Grealish Charm está en control en los 50 se despega lo recoge su jinete y gana por cuerpo y cuarto para el segundo llega Imperio D tercero Pockeris cuarto Colosal el quinto de Who South sexto llegó Majestic Corredor séptimo Humo, Humo, Humo octavo Big Royal Lineage y el último puesto para GG Conquest la gente se despega su jinete y gana por alguna vez se termina la baranda a la venta como un karton el último puesto para GG Conquest vera la venta Comunicación la venta la venta y el último puesto para GC